El tema que respira Londres, Chile y el sol de las callejones de Ubeda. Calle, melancolía. Como quien viaja a domos, en una yegua sombría, por la ciudad camino, no me preguntéis adónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, no ando más que puertas, que nieces. Lo que esconde en las chimeneas vierte, su vomito del humo, un cielo cada vez. Más lejano y más alto, por las paredes ocres, se desbarra en el zumo, en la fruta de sangre. Crecidida en el asfalto, ya el campo estará verde. Debe ser primavera, cruzada por mi mirada. Un tren interminable, el barrio donde habitó. No es ninguna tradera, desolado paisaje, de antenas y ventales vivo. En el número siete, calle, melancolía. Tengo un lugar que hace años, al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tendría. En la escalera, me siento, sin par mi melodía. Como quien viaja a bordo, vete a un barco enloquecido. Viene de la noche, no va a ninguna parte, así mis pies descienden. La cuesta del olvido, fatigados de tanto, andar sin encontrarte. Y luego, de vuelta a casa, haciendo un cigarrillo, tengo mis papeles, resuelvo crocigrama. Me enfado con las sombras, que pueblan los pasillos. Y me abrazo a la ausencia, que dejas en mi cama. Trepo, por tu recuerdo, como una enredadera, que no encuentra ventana. Como de agarrarse soy, esa absurda epidemia. Que sufren las aceras, si quieres encontrarme, me sabes dónde estoy. Vivo en el número siete, calle, melancolía. Quiero volverme hace años, al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tendría. En la escalera, en la escalera me siento, así va mi melodía. Vivo en el número siete, calle Joaquín, salida. En la escalera, en la escalera, en la escalera me siento, así va mi melodía. En la escalera, en la escalera, calle, melancolía. Otro tema del genio de huela, la canción que cerraba la cara del disco Hotel Dulce Hotel. Bueno, cinta de caseta, Hotel Dulce Hotel. Besos de Judas. Así como ellas, Tony Costa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar, derrosar las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón, si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo puntas, no será un tal fugaz. El que le enseñó a besar, cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo puntas, no será un tal fugaz. El que le enseñó a besar, nunca me dicen, siempre siempre esperan, de noche cuando sueño, trato y feliz, dibujan nubes con saliva y carmín. Cobra cada, cada brazo que da, no a costumbre afiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los años dicen la solución, ella pretende que hagamos el amor, en una cama de cristal, a brillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo puntas, no será un tal fugaz. El que le enseñó a besar, cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo puntas, no será un tal fugaz. Cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo puntas, no será un tal fugaz. Cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo puntas, no será un tal fugaz. El que le enseñó a besar, cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo puntas, no será un tal fugaz. El que le enseñó a besar, cuanto más le doy, ella menos me da, por eso a veces tengo puntas, no será un tal fugaz. El que le enseñó a besar, cuanto más le doy, ella menos me da, pero ahora necesito ayuda, aunque sea de fugaz. Bésame un poco más. Un tema de Vinaguer Rosas, uno de los mejores temas de ese disco, junto a Bédita de Kerkot y Tena Miso de Limón. Embustera. Siempre voy a tenerte, que agradecer, que hayas sido conmigo, tan embustera, que me hayas enseñado lo que es querer. Bailar mientras rodamos por la escalera, has despejado mis dudas, y has logrado que aprendiese. A ser un perfecto Judas, desde la J a la S. Contigo he comprendido que la humedad es algo que se seca y se olvida. Gracias a ti he sabido que la verdad es solo cabo suelto de la mentira. Por eso sé que pertenece, no era quedarse sin nada, la muerte es solo la suerte. Con una letra cambiada de embustera, tu corazón es una crema, llega de Cristian Bion. Tranqueas emociones, te aplicas con botones, pierdes con mi perdición. Dormir contigo es repetir franceses en una facultad, donde un miro parece una esquema y enseña cuánto mide la oscuridad. Sumando pesadillas y duerme venenas, hoy llamo a las rosas pa' y al vinagre desatino. Las mujeres que se van, se quedan en el camino. Por mucho que me duela, debo admitir que otras me ven sin ropa y tú desnudo. Será mucho mejor si pretendo huir, cortar la puerta, deshacer el nudo. Ya no juego en tu tablero, he roto nuestra baraja. Solo diré que te quiero, si esa porta de navaja te embustera. Tu corazón es una crema llena de Cristian Bion. Blanqueas emociones, traficas con botones, pierdes con mi perdición. ¡Embustera! Tu corazón es una crema llena de pantalón. Blanqueas emociones, traficas con botones, pierdes con mi perdición. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video